Prepárate para un viaje seguro, porque la construcción de carreteras y el bacheo a nivel nacional son prioridad de la Presidenta Xiomara Castro. Realiza tu ruta con tranquilidad este verano. Los tramos culminados empiezan desde el bacheo realizado en el Boulevard del Progreso, hasta la pavimentación de la Novena Calle Norte y la rehabilitación del tramo carretero del Progreso Tela. Estos proyectos no solo mejoran nuestras carreteras, sino que también nuestras comunidades, generando empleo un total de 250 directos e indirectos y beneficiando a 306.000 personas, así mejorando un futuro para todos. Conduce con tranquilidad mientras disfrutas de momentos especiales con tu familia. Por cada kilómetro que recorras, representa el compromiso de un gobierno que piensa en tu seguridad y bienestar. Xiomara sí cumple.